Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiaré la... Ahora también yo un poco cuidándome de mi salud Estoy haciendo esto Poniendo un poquito de ayuda, un granito de arena También para colaborar Porque no todo es, no sé cómo explicarte Pero también un poquito de ayuda De nosotros poner nuestra parte Como las recomendaciones Quedarse en casa, lavarse las manos Usar la mascarilla Quedamos a casa, salgamos a lo necesario Buenos días Bien dojo Que esto se está... Es faltito para todo el mundo Me duele mucho que... Que esto llegue acá a Sumalique A los niños de acá de mi barrio Me duele mucho lo que está pasando Jamás pensé que lejos de mi país De mi familia Iba a tener que pasar por acá Estoy con mucho temor Con mucho miedo De que esto... Deje acá a Sumalique Sumalique a mí me ha recibido Con los brazos abiertos Sumalique para mí Es una casa grande Con muchas habitaciones Donde viven mis familias Donde viven mis amigos Donde viven los niños Y me duele mucho ver Que los niños no pueden salir a jugar a la calle Porque acá todavía en este barrio Los niños pueden jugar en la calle Lamentablemente con esta pandemia No se puede Y bueno Se me ocurrió esta iniciativa De ver en todos los televisores En todas las propagandas De los países del mundo Usar agua, jabón Entonces me hice esta pregunta ¿Cuántos niños de Sumalique Habrá que no tengan una barra de jabón Para lavarte las manos? Entonces Pedí alguna donación acá De un amigo mío De la calle Buenos Aires Me donó Genaro No como alcalde Sino como amigo mío Genaro El alcalde me donó también otra parte Y otra parte también puse de mi bolsillo Entonces bueno Reuní 250 jabones Sé que no llego a A todos los hogares Pero Aprovecho de que están ustedes acá Los medios de la prensa Inclusive a ustedes A los dueños de los canales Que por favor sean solidarios A las empresas privadas A los comerciantes Un jabón Este jabón de costo Me sale a mí Un sol Y yo con un sol Puedo llegar A los hogares de los niños Así que apelo A la generosidad De los comerciantes Y de todos los que puedan Donar un jabón Yo les dejo mi número Es 956 787 582 Ese es mi número Mi celular Cualquier donación Que quieran hacerme Me llaman Y yo la voy a recoger O a través de ustedes Los medios que me conocen Pueden dejarlas ahí En los canales de ustedes Me las van a hacer llegar Ahora Bien Bien Así que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Ay, te ayudará Dale la pena Una vez más Joder que se puede Esperen que te ... ¡Gracias!